Una alianza hará historia. La Pontificia Universidad Católica firma un acuerdo con la Universidad de Chicago. Desde ahora estudiantes chilenos harán posgrados en la Casa de Estudios Estadounidense. El nacimiento de los Chicago Boys. Los economistas estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger aleccionan a unos 25 estudiantes chilenos. Todos ellos volverán al país a aplicar sus conocimientos. Se instala la economía de libre mercado. Llamados por Pinochet, los Chicago Boys aplicaron un programa de privatización y reducción de gasto fiscal e incentivaron la inversión de capitales extranjeros. Pero vendrá la gran crisis. En 1982, la deuda externa ascendía a 16 mil millones de dólares. ¡Grandes bancos en quiebra! Aún así, no habrá marcha atrás. La economía de libre mercado se instala definitivamente. Chile se adelanta a la globalización. Postales, un aporte al Bicentenario.